¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos acompañarán en estas Navidades llenas de amor y paz! La estrella a jugar, vamos a colocar Arriba del árbol y que brille sin parar Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! La alegría de este día hay que celebrar Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, what fun it is to dance with Cleo and her kids Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to dance with Cleo and her kids Hey, Cleo and her kids Cleo and her kids Cleo and her kids